Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Usted está en sintonía de Gente de Opiniones y hoy tenemos una visita de lujo, una visita especial para todos aquellos que han leído sobre ciencias sociales, sobre movimientos populares, sobre la propia historia del Salvador. Seguramente conocen a Marta Hartnäcker, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Marta. Gracias por invitarme a este canal. Estoy impresionada con esta posibilidad que tienen ustedes de comunicación y espero humildemente contribuir con algo. Para ubicar a la audiencia, mucha audiencia joven que a lo mejor no le tocó como a otras vivir los años 70, 80 y que probablemente vienen incluso de los acuerdos de paz para acá, de 1992 a la fecha. Vamos a presentar a Marta Hartnäcker en la propia voz de ella, en la propia presencia de ella, para que nos cuente un poco quién es Marta Hartnäcker, de qué sale su primera profesión y qué hace Marta Hartnäcker antes de salir de Chile. Primero yo soy alemana, hay que decir, porque tú sabes que hay gente que lee, mi apellido es alemán, pero soy chilenísima. Y bueno, yo vengo de la Acción Católica Universitaria, fui presidenta de la Acción Católica, luego fui a Cuba y descubrí lo que era un proceso revolucionario y eso me marcó. Luego fui a Francia, becada, y ahí conocí a mi profesor, inspirador, digamos, de mi conversión al marxismo, porque él fue el que me formó, digamos, Althusser, Luis Althusser, que en ese momento despuntaba como uno de los más grandes pensadores del marxismo en ese momento. Y como era muy complicado y mi vocación fundamental es pedagógica, hice este libro que ustedes siguen empleando todavía en la universidad, Los conceptos elementales del materialismo histórico, que fue un azar, ¿sabes tú quién en México? Fue el que a Siglo XXI le recomendó el libro. ¿Quién? El comandante guerrillero de Orpa, que en ese momento trabajaba en la editorial Siglo XXI. Claro, de Guatemala. Porque yo nunca había escrito un libro. Entonces, mi sorpresa fue que eran unas notas, unas notas de un curso que yo hice en Francia, a un grupo de latinoamericanos, que Orfila le gustó mi introducción al libro de Althusser que traduje, y entonces me dijo, bueno, vamos a ver, voy a llevarlo, el proyecto, para ver si interesa. Y se transformó en ese libro que nunca pensé jamás, digamos, que iba a ser... Conceptos elementales del materialismo histórico. Materialismo histórico, sí, que era base para... Y que el nombre mismo era justamente plantear que no es un manual, porque los manuales... Y así empiezas explicándolo. Esto no es un manual. Claro. Pero sin embargo fue leído en forma dogmática, fue recitado muchas veces, y por eso es que yo hice un... Cambié en el 85, no sé si te tocó leer la edición del 85, donde yo suprimo las preguntas de control que tenía de lectura, y planteo solo preguntas que hagan pensar cómo aplicar eso en América Latina. Y inicio el libro con una introducción que se llama El marxismo, un antidogma. No me tocó ya la versión de la existencia. Esa está muy ampliada y mi frustración es que en algunos países, yo creo que se aprovecharon para mandar a algunos países el resto de los libros que quedaban de las ediciones anteriores y no llegó. Hasta mucho más tarde, esta edición mucho más ampliada, donde además tengo un capítulo sobre la transición largo que no tenía antes, ¿no? Y quizás había que explicar también para compartir con el público ediciones siglo XXI, una editorial en México, para ponerles un ejemplo, El capital de Marx, que el Fondo de Cultura Económica lo tenía únicamente en tres capítulos, ediciones siglo XXI tenía el mismo capital de Marx en 23 capítulos. O sea que es una editorial bastante seria, bastante buena, y ahí es donde Marta Harniker pues a publicar. Y a propósito entonces de la publicación, ahí te viene la primera incursión para empezar a hacer libros, pero todo este estudio que tú haces de América Latina, ya basificada, entiendo, en Cuba, ¿verdad? Porque me imagino que fuiste de las decenas de... Exiliados. ...de chilenos que tuvieron que salir. Yo dirigí una revista política en Chile y por eso es que estaba en la lista de periodistas buscados por la dictadura. Entonces tuve que asilarme y ya en ese momento estaba enamorada de mí, que fue mi esposo durante mucho tiempo hasta que murió, el comandante Manuel Piñeiro. Barbarroja. Barbarroja. Entonces yo ya al ser directora de la revista política había empezado a hacer largas entrevistas. Era una revista tipo tabloide que tenía dos páginas dedicadas a entrevistas. Entonces ahí empecé a ejercer el periodismo en esa revista sin tener título periodista, ¿no? Y la idea de la entrevista me gustó mucho. Entonces en Cuba yo empecé a dirigir un centro de solidaridad con Chile. Realmente no teníamos casi tiempo. En el primer momento era muy dinámica un boletín informativo. Y después empiezo a escribir sobre Lenin. Bueno, y hacer algunos artículos periodísticos en Bohemia. Por los cuales, entre otras cosas, tuve problemas porque entrevisté gente que hizo muchas críticas. Que me contaban a mí las cosas, pero pensaban que yo como esposa del dirigente iba a cortar. Y no corté y aparecieron. Pero bueno, esas son las historias. Y empecé entonces a trabajar en estos libros que me permitían trabajar en mi casa. Porque yo hice periodismo antes de quedar embarazada de mi hija. Y después entonces pasé un tiempo en mi casa escribiendo una serie de libros sobre Lenin. Y Lenin en América Latina. Pero entonces viene la caída del socialismo, la derrota. Y empiezo a hacer entrevistas. Yo siento, como mucha gente de izquierda, me siento desconcertada. La gente, como autora de un libro de marxismo, quería que yo les resolviera los problemas. Y yo tenía la misma angustia que todo el mundo. Y entonces empiezo a encontrar que en estas prácticas, porque empiezo a hacer entrevistas a las guerrillas primero, en Centroamérica y Colombia. Que mi esposo, la relación con él, que los guerrilleros tenían, me permitía entrevistarlos en Cuba. Claro, él era un alto dirigente de la Revolución Cubana. Entonces llegaban allá. Hay gente que cree que yo fui a las montañas a entrevistar a los guerrilleros. No, los entrevistaba en Cuba. Y de ahí surgieron estos libros, entrevistas largos. Porque yo antes había hecho entrevistas cortas, que se juntaron en el primer libro en México, Pueblos en Armas. Entrevistas a los nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos. Pero esas entrevistas significaban hacer, en pocas páginas, contar lo mejor de esos experimentos, de esas organizaciones. Pero yo veía que era muy importante tener la posibilidad de construir, de ver la historia para ver cómo ellos habían ido superando errores. Y no llegar al éxito final, sino que ver el camino. Pero sobre todo, y eso quizá para la audiencia que no pudo, o que no salió de El Salvador, que aquí le tocó la época de la guerra, quienes estuvimos fuera en esa época difícil de los años 70 y principios de los 80, conocíamos estas entrevistas de Marta Harniker, este libro precisamente, Pueblo en Armas, que era entrevistas a diferentes dirigentes de las cinco organizaciones del FMLN. Y era interesante porque también había un planteamiento de fondo de Shafi Handal, dirigente del Partido Comunista, de Roberto Roca, dirigente de la Resistencia Nacional, y otras entrevistas. Entonces, esta posibilidad también de marcarle a la población lo que estaba ocurriendo en El Salvador, ¿cómo le marca, en el caso de la experiencia salvadoreña para venirnos al país, esto que tú logras traducir de estas experiencias al resto de Centroamérica y de América Latina? ¿Has tenido esta retroalimentación? Bueno, la primera retroalimentación es la mía, porque yo le decía recientemente en un programa de radio cómo la práctica del FMLN influyó en mi reflexión sobre el partido, en mi reflexión sobre la democracia socialista, en mi reflexión que yo nunca he sido feminista. La gente me dice, bueno, el feminismo me llegó a mí por los comandantes guerrilleros salvadoreños que habían, por gracias a las mujeres comandantes que estuvieron con ellos luchando, transmitieron valores, principios y cosas que ellos incorporaron a sus reflexiones. Entonces, yo las incorporo en mis entrevistas sin saber que son, en un comienzo, reflexiones que vienen de las compañeras. Que a lo mejor tampoco tenían formación feminista, pero que luchaban y planteaban otra forma de hacer política. Y entonces, para mí, digamos, una compañera chilena, una estudiante chilena empezó a estudiar mis libros. Y entonces hizo un corte entre la Marta Harniker de Chile y después la de Venezuela. Y yo le decía, mira, tú te saltaste una etapa que me marcó fundamentalmente a mí y que me hizo ampliar muchos conceptos, etc. Porque hay que recordar que yo estudio marxismo en Francia y hago mi libro sin volver a América Latina. Mi libro, el primer libro, el que se estudia en la universidad, no tiene, pues, ningún anclaje todavía en la realidad latinoamericana. Entonces, tenía yo muchos elementos de la... el traslado de ideas y cosas que venían de la Revolución Rusa y que... Bueno, yo hago una autocrítica práctica cuando escribo mi libro Enemigos, Aliados y Frente Político. Porque en un comienzo solo... Yo hablaba de obreros y campesinos. Luego, entonces, entra, digamos, todo el problema étnico-cultural, todo el problema del... de los barrios, ¿no? El problema de la teología de la liberación, ¿no? Y todas estas cosas que eran realidades nuestras y que, claro, desde el esquema europeo o desde el marxismo que conocimos allá no se consideraba, ¿no? Claro, porque la riqueza que tiene precisamente América Latina es estos movimientos que nacen bueno, desde los movimientos católicos, ¿verdad? Y toda esta formación cristiana también de nuestros países. Por eso que el libro se llamó Enemigo, Aliados y Frente Político, pero en México lo publicaron estudiantes cristianos indígenas en la Revolución. Para venderlo, quizá. No, porque eran esas... Yo estudiaba esos fenómenos que no estaban en los clásicos manuales, ¿entiendes? Ajá, claro. Bueno, esa quizás es la riqueza de que Marta Harniker haya desde los años 70 empezado a escribir este tema del marxismo que para muchos también es algo complicado cuando no se tiene esa mirada del materialismo histórico, materialismo dialéctico. Pero en esta experiencia por América Latina te basas en Cuba. ¿Regresas alguna vez a Chile? Bueno, yo regreso a Chile después de la dictadura, digamos. Pero mientras tanto viajaba gracias a los compañeros cubanos que me facilitaban la llegada a los países. Bueno, después de hacer estas experiencias en Cuba, de las guerrillas en Centroamérica, Bernardo Jaramillo, que no sé si ustedes recuerdan, fue el presidente de Unión Patrótica de Colombia, yo lo entrevisté para que me contara la experiencia, porque hice algunas entrevistas a las guerrillas colombianas y también a los frentes sociales que había, los frentes políticos que iban en las grandes ciudades. Y Bernardo era un extraordinario comunista, muy abierto. Y él me dijo, Marta, tú has estudiado las experiencias armadas, pero ¿por qué no vas a Uruguay y a Brasil? Hay experiencias interesantísimas de la izquierda legal. Y empecé entonces, y fui a Perú también. Empecé a entrevistar en Perú, a hacer el frente, en ese momento, el Frente Unido de Perú. Estaba bastante en auge, pero ¿sabes por qué no hice nunca un trabajo sobre eso? Porque las entrevistas eran absolutamente sectarias. Tú hablabas con un partido y más hablaba contra el otro partido que lo que ellos hacían. Entonces, de ahí, tenía programado ir a presentar un libro a Uruguay y ahí fui. Y en Uruguay me encontré con el Frente Amplio, una cosa completamente distinta, me entusiasmé, hice un libro sobre el Frente Amplio. Después fui a Brasil a hacer un libro sobre el PT y me encontré con las experiencias de gobiernos locales, del PT, del presupuesto participativo. Y además del libro del PT, entonces hice cinco alcaldías. Y después me gustó lo de las alcaldías y me invitaron a Venezuela, a otras alcaldías. Y entonces, un poco que yo paso por experta en planificación o en participación y la verdad que la experticia que tengo es haber puesto el micrófono y haber organizado en forma... Bueno, tengo ese dote un poco de... De educadora, ¿no? De educadora, de saber organizar las cosas que recojo y socializarlas, ¿no? ¿Será que tiene algo que ver también con tu formación de base, que es de psicóloga? Eso es lo que yo digo, porque, oye, los sociólogos tienen otra forma de enfocar las cosas. ¿Verdad? El sociólogo te hace la encuesta y la media, ¿no es cierto? Siempre hay la media. Y yo no buscaba las experiencias ejemplares, tanto las positivas como las negativas, ¿no? Porque, además, el darle el micrófono a la gente, el aceptar el lenguaje de la gente que no te lo acepta un editor, por eso es que yo edito mis propios libros, porque los editores te cambian el lenguaje de la gente, te lo ponen, ¿no? Hay que dejarlo, ¿no? Sí. Y dejar las particularidades, ¿no? Ajá. Ahora, en Chile, cuando tú vuelves, hay el reconocimiento de tus trabajos, porque... ¿Cuándo vuelvo ahora? No, después de que... De la dictadura. Sí, 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 después de la dictadura. Hay un reconocimiento a tus libros, a tu trabajo, porque estos sí fueron muy difundidos, sobre todo en México, pero en Chile, que estaba la dictadura. Esos de Allende, sobre el marxismo. Entonces, es increíble cómo jóvenes, yo me pregunto, ¿cómo ustedes? Y lo conocen por los padres, porque mis libros y toda la revista, la colección, las enterraban en Chile por la época de la dictadura, ¿no? Entonces, fue interesante. Aquí también, ¿eh? En El Salvador. Sí, aquí no podían tener... Cuando llego, me invitan a la universidad y me dicen, Marta, tú vas a tener ahí una polémica, porque yo en ese momento estaba haciendo estos libros de la izquierda legal, que en el fondo dicen que desde el gobierno se pueden hacer cosas, que no se necesitan solamente las armas, ¿no es cierto? Entonces, eso para los radicales en Chile, los estudiantes radicales, es reformismo, pues. Eso fue el problema que yo tuve en la universidad cuando yo hacía clases de marxismo. Entonces, voy a la universidad y cuento yo, mira cómo el PT surgió, por qué hicieron esto, cómo el Frente Amplio, etcétera. Y hubo una completa... La gente estaba oyendo, estaba aprendiendo, no hubo discusión, no polemizaron, porque es muy difícil. ¿Cómo tú vas a polemizar si tú le cuentas, mira, estos trabajadores que eran cinco y después cinco, la dictadura permitía que se juntaran, juntaron 100.000 y luego entonces empieza su movimiento y se van a la Cámara de Diputados y encuentran que no tienen nadie que los represente, entonces deciden hacer un partido. ¿Quién va a decirte que es malo eso? ¿No es cierto? Claro. Entonces, mi experiencia es que tenemos que cambiar completamente la forma de educar, esos manuales, esa cosa, aún mis libros, ¿no? O sea, yo creo que en el momento actual la mejor forma de aprender es conocer experiencias y que la gente haga sus propias conclusiones. Yo hice un libro con toda esta experiencia de alcaldía y junté un libro que hay unos aspectos que dicen gobierno-movimiento social, gobierno-partido, gobierno-administración y es interesante cómo eso, ah, entonces cuando lo publico en Venezuela, una de las compañeras que había trabajado en la alcaldía y que fue ministra del trabajo después de con Chávez y qué sé yo, me decía en ese momento Marta, pero ¿por qué? cuando supo que era un libro de testimonio y no un libro de análisis, me dice, pero Marta, ¿por qué no haces análisis? Después que lo leyó me dijo, no, tienes toda la razón, ese es el método, o sea, hacer que uno vaya pensando y descubriendo qué cosa y creando, porque uno se da cuenta cuántas cosas se pueden hacer con voluntad política, porque alguien me preguntaba hoy día, ¿tú no crees que hay que hacer leyes para consolidar los procesos, para asegurar si cambia el gobierno, etcétera? yo le decía, mira, podemos tener muchas leyes, si no hay voluntad política no se hace nada. Y si no hay apropiación de la gente de lo que se está haciendo. Ahora, todo este tema de cómo Marta Hartnaker viene estudiando a partir también de darle la palabra a la gente, porque lo que esta persona te dijo, la propia gente tiene unos saberes que a veces son impensables. Eso es lo más lindo, yo le digo, ¿tú sabes? Tengo dos experiencias en eso. Cómo los comandantes, muchos de ellos nunca han escrito ni nunca se pensaron que podían escribir un libro, ¿no es cierto? Y nunca pensaron que pensaban tantas cosas, porque con las preguntas, digamos, el arte en la cuestión es cómo preguntar, ¿no es cierto? Con las preguntas tú vas haciendo que ellos junten ideas que estaban sueltas, ¿no? Y de repente se encuentran con que tienen un pensamiento mucho más rico de lo que pensaban, ¿no? Entonces, eso es una cosa interesantísima para mí, digamos, yo gozo haciendo entrevistas, digamos, y la otra es cómo el problema que tenemos con la izquierda y yo creo que es general. Teníamos distintas organizaciones, el caso típico salvadoreño o los colombianos, ¿no? Que cuando se empiezan a juntar porque el proceso revolucionario los lleva a unirse, empiezan a discutir sobre la coyuntura y qué hacer. Y el pasado, no lo discuten porque no hay tiempo y el pasado tiene, cada uno de ellos cometió muchos errores y esos errores quedaron fijados en la mente del otro. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, el grupo, el ERP, lo acosaban siempre de que habían matado a Roque Dalton y el otro, qué sé yo. Y resulta que esta gente se había hecho una autocrítica muy fuerte y no la conocían. Entonces, ¿qué hacía yo? No lograba, a veces, en ese momento no lo traté, en el PT no lo logré, en el Frente Amplio sí logré juntar a las distintas corrientes de izquierda. Pero bueno, aquí hacía las entrevistas individuales y les pasaba a los textos, ¿no? El este de Chafik a todos, el de Villalobos a los otros, en Colombia igual. y empezaron como a ver en los textos historias que ellos no conocían. Entonces, yo creo que hubo alguna contribución al tema de la unidad al darse a conocer cómo se ha ido reflexionando, haciéndose las autocríticas, superando los errores, aprendiendo de la lucha, qué sé yo, todas esas cosas. O sea, que el tema también de los movimientos armados, que en el caso del Salvador, en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, que se ha llegado también a, bueno, callar las armas, a estar en un proceso democrático, parlamentario, político, toda esta construcción en la que tú has de alguna manera contribuido con estas entrevistas, ahora que has venido al país, has tenido poco tiempo, ¿has podido constatar esta situación de tu contribución, esta que estamos hablando? Bueno, yo he venido varias veces y ha sido muy emocionante, ver como la gente me ha leído, vine al aniversario de las FPL hace varios años atrás, cuando el estadio lleno, saliendo los procesos de paz, ¿no es cierto? He venido como dos o tres veces y claro, me encuentro aquí en muchas partes, eso es lo que me da como fuerza, ¿no? Tú dices, vale la pena, muy emocionante. Yo no encontré el libro de una mirada en alto, que es la historia de las fuerzas populares de liberación de la CFPL que escribió Marta Harniker, si no mal recuerdo, en los ochentas todavía, los noventas, sí, bueno, fueron entrevistas hechas en los ochentas, pero se publicó. ochentas, 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 noventa, por ahí. No recuerdo dónde lo adquirí, no sé si aquí en El Salvador, pero justamente relata Marta Harniker las entrevistas hechas, en este caso, a Salvador Sánchez Serén, comandante Leónel González, a Gerson Martínez, comandante Valentín, a Lorena Peña, comandante Rebeca, bueno, también estaba Facundo Guardado en las entrevistas, pero es esta historia, ¿verdad? Esta historia, ¿a la comandante Ana María? No, ya no, creo que ya no. ¿A Marcial o al que has entrevistado? A Marcial. creo que no, no recuerdo. A Marcial, sí. Este libro ha tenido pues una lectura vasta, sobre todo en los jóvenes universitarios. ¿Has podido presentarla aquí en alguna universidad precisamente este tipo de libros? Bueno, las FPL sí, cuando vine, en ese momento, ¿no? Y te quería decir de que, no, digamos, en general las obras que yo he presentado aquí han sido más las teóricas, digamos, ¿no? Pero quería decirte una cosa, que lo lindo también es que he encontrado, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? Hice unas entrevistas al ELEN. El ELEN había tratado de hacer una historia de su organización y nunca había podido. El Ejército de Liberación Nacional. Sí, porque siempre había visiones distintas y el hecho, estos libros que yo hice se transformaron en la historia, o sea, lo reconocieron como, porque había las distintas voces, las distintas reflexiones, etcétera, ¿no? Entonces, eso, yo aprendí, digamos, de Fidel, tal vez, la importancia de la unidad hoy. Y de todo mi esfuerzo, por eso es que también es importante que yo no milite en un partido, ¿no? Eso te iba a preguntar, que si te han pedido militar. yo mi militancia es trabajar para producir lo que pueda para la educación popular, para el crecimiento de los militantes en una forma lo más asequible posible, esa es mi misión. Y ser puente, ¿por qué? Porque mi libro lo leyó todo el mundo. Entonces, yo logro convocar a distintas corrientes, en España, tú sabes que el libro mío se leyó durante el franquismo, ya hay anécdotas lindas de parejas que se enamoraron leyendo el libro, después en Uruguay, hay una compañera uruguaya que está por acá, en las cárceles me contaban, oye, que metían, copiaban las ojitas y te las metían en los ladrillos de la cárcel y después hacían las rondas y se pasaban, bueno, es súper emocionante ese asunto y entonces, en España yo cuando fui a presentar un libro la gente creía que me había muerto con la dictadura y aparece la Marta y aparece presentando el libro y se juntaban de toda la izquierda que no se habían visto años. De estas historias interesantes vamos a hablar cuando regresemos de este corte, usted sabe que estamos en Canal 75 y Canal 29 del cable claro y en señal abierta Canal 29. Está en sintonía de Gente de Opiniones, ya regresamos. Tenemos aquí en Estudios a Marta Harneker, así que Gente de Opiniones está en este momento muy alegre de poder tener a una persona que conoce y que ha escrito tanto sobre El Salvador y América Latina. Vamos a empezar con algunas preguntas que están un poco, que tienen que ver con la situación del continente y esta relación que el imperio o Estados Unidos tiene con nuestros países de América Latina. A lo largo de estos estudios de las izquierdas y de todo el tema de la gente que de alguna manera se organizó ya sea políticamente o que alguna vez tomó las armas, ¿cómo ha sido ahora? ¿Cómo ves la relación de Estados Unidos con América Latina? Bueno, justamente en mi último libro y quizás te lo muestro aquí, Un mundo a construir nuevos caminos, pero ya antes, este libro es una ampliación de otro que yo saqué en el 2010 que se llamaba El socialismo del siglo XXI inventando para no errar. En ese libro empecé a hacer un análisis de la diferencia ya era hace dos años, por lo tanto teníamos en América Latina toda esta cantidad de presidentes de izquierda o progresistas, ¿no? Entonces, analizo yo un poco la correlación de fuerzas, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando la correlación de fuerzas en América Latina? ¿Cómo hemos ido logrando tener unas reuniones independientes, ya tenemos la posibilidad de reunirnos sin Estados Unidos, ya el ALCA que era el gran proyecto económico para América Latina que tenía en los Estados Unidos fracasó, ahora han tenido que hacer acuerdos bilaterales porque se logró digamos parar esa cuestión. Entonces, bueno, esta posibilidad de que surjan gobiernos progresistas que yo digo que el gran partero de alguna manera, de estos nuevos gobiernos ha sido el propio neoliberalismo que con sus grandes diferencias sociales, aumento de la pobreza, aumento del desempleo y todo este tipo de cosas, nuestros pueblos empezaron a resistir y bueno, esa resistencia pasó luego a la ofensiva y no tenemos que, o sea, no podemos entender lo que ha pasado en América Latina sin considerar a todos estos diferentes movimientos sociales que son los que son como la base social de estos procesos y de sobre todo de haber sido capaces de a pesar del gran poder de los mediáticos, de la guerra ideológica, porque hoy día las guerras son fundamentalmente mediáticas, haber sido capaces en nuestros pueblos de entender de que tenían que esos mensajes que recibían pues no eran ciertos y de que ellos deberían elegir a candidatos que representaran una esperanza de una alternativa a ese sistema que los estaba oprimiendo de esa manera. Entonces, pero eso no quiere decir de que no tengamos un monstruo todavía y que, por supuesto, que haya habido una reacción y que ha habido golpes militares exitosos, Honduras, bueno, intentos de golpes en Bolivia, en Ecuador, etcétera, y que la flota, las Américas y todo este, y bueno, y las ONGs que se presentan de distintas maneras pero que trabajan en contra, todo eso existe. El problema es que cuando la gente empieza a ver la diferencia, cuando la gente, sobre todo la gente con estos gobiernos, especialmente en algunos países, se ha sentido dignificada, que eso es una cosa que a veces la izquierda no considera y mucho menos, por supuesto, las estadísticas burguesas, cómo es importante para un pueblo, aunque no le resuelvan las necesidades inmediatas, lo que Chávez decía, este golpe que me hicieron a los dos años de gobierno, le hicieron un golpe y la gente salió a defenderlo y Chávez decía, hay un proverbio que dice la persona que con hambre, el amor con hambre no dura, sin embargo, aquí este pueblo demostró su amor a pesar de que yo no le había resuelto los problemas. En Cuba, cuando los periodistas van a esperar que Cuba caiga y Cuba no cae, bueno, esa dignidad de ese pueblo que a tan pocos millas de Estados Unidos ha sabido conservar su soberanía, esas cosas no las miden las estadísticas. Entonces, me parece que ese es un elemento fundamental que hay que considerar. yo digo que en Venezuela lo que más ha crecido ha sido el sujeto revolucionario. O sea, cuando Chávez insiste en que no se puede resolver el problema de la pobreza sin darle poder al pueblo y empieza a crear espacios de organización porque ahí no había movimientos fuertes como aquí, como en Chile, sindicatos, organizaciones fuertes sociales, no había. Ese tema, has tocado varios aspectos. Aquí en GEN TV tenemos un programa que se llama En la Mira, lo conduce Gerber Vargas y precisamente lo que se trata es de hacer una lectura crítica de los medios de comunicación. En el caso de Venezuela y más reciente, no solo el golpe que hace más de 10 años, sino este intento de golpe en donde ya se rompió la hegemonía de CNN, está Telesur. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación para romper estas guerras mediáticas de la situación real de los países? Bueno, yo soy una gran admiradora de Telesur, yo creo que realmente es extraordinario. Tú sabes, yo vivo en este momento en Vancouver, en Canadá, mi esposo es canadiense y yo todos los días veo Telesur por la computadora, porque por supuesto en los cables de Canadá no figura. Tal vez ahora que empezó un programa de Telesur en inglés está empezando, no sé si saben, está instalada la oficina matriz en Ecuador. Podamos en algún momento ver en Canadá esto, pero es importantísimo. Telesur y Al Jazeera creo que son fundamentales y creo que apostar a invertir en cuadros y en recursos en la cuestión mediática es fundamental y que la izquierda muchas veces no entiende la importancia de lo mediático. Yo siempre pongo el ejemplo en el caso de las guerrillas de Orpa, justamente esa organización guatemalteca, que ellos interferían la radio, los programas de radio con una bicicletita y un sistemita, era bastante fácil parecer, pero ellos pusieron su creatividad en hacer ese tipo de acciones, que ninguna otra guerrilla lo hacía y lograban un efecto, ¿no es cierto?, enorme, pues una fuerza. Entonces, el tema mediático a mí me parece fundamental y, sobre todo, ustedes que están empezando experimentos importantes, yo creo que tenemos que evitar el ser una prensa que muestra el color de lo que queremos mostrar y no la realidad. La tragedia para mí de la prensa venezolana es que tenemos un canal oficial y los canales opositores, hay una Venezuela y hay dos venezuelas, digamos, que vemos, ¿no? Chávez, antes de morir, digamos, un año antes, empezó a insistir mucho en la interpelación popular. Necesitamos ponerle el micrófono a la gente para que critique nuestro gobierno, para que nos permita alertar, qué sé yo. Yo creo que eso es muy importante, invitar a la oposición. Nosotros tenemos que ganar la lucha de ideas luchando ideológicamente, y yo creo que tenemos todas las posibilidades de ganar porque la realidad nos favorece, o sea, ¿cómo vamos a perder si la gente está siendo explotada realmente? Claro. Bueno, en el caso salvadoreño sí conoces que hubo dos emisoras guerrilleras, Radio Venceremos y Radio Farabundo Martí y precisamente uno de los eslogan era ¿por qué le tienen miedo a nuestra señal si las ideas se combaten con ideas? En este nuevo tiempo, además de este canal que también es una incursión bastante nueva, la competencia pues hay que darla pero con eso precisamente que dices, ¿no? Mostrar a favor y en contra pero sí hablar de lo que la gente vive. El problema es cuando el medio se cierra y solo presenta una realidad La que queremos, el sueño. Ya sea en contra o a favor pero aquí la mayoría de medios sí responden a una derecha conservadora que poco habla de los logros en el caso del primer gobierno del FMLN y el argumento que te daban en Venezuela es, no, porque como hay tantos espacios que tiene la oposición nosotros no podemos hablar nada o no podemos darle la posibilidad que a un entrevistado de oposición estar aquí porque eso sería un espacio y ya tienen esos espacios. Yo creo que la gracia es que nuestro, mira, yo creo que mi entusiasmo por el periodismo y la apreciación que tuvo la gente en la revista que nosotros dirigíamos era que era una revista muy objetiva dentro de lo posible que hacía críticas daba, sobre todo la crítica que te estaba contando antes y poníamos el micrófono a la gente del pueblo a los cordones industriales a los cordones comunales etcétera para de allí porque yo sí creo que a veces los periodistas se ponen como los doctos a opinar y es muy fácil criticar o sea, siempre los gobiernos tienen debilidades siempre tenemos debilidades entonces es muy fácil si tú no tienes un espíritu constructivo y yo pienso que la crítica es muy importante pero hay que ir a hacer una crítica constructiva esto no está bien ¿qué digo yo? yo siempre cuando voy y me critican cuando yo defiendo procesos de izquierda yo le digo bien o gobiernos de izquierda bueno, mira, siéntate acá tú eres el presidente de la República ¿qué haces tú alternativo a lo que tú estás criticando? porque es muy fácil criticar pero también hay que ir a ver porque a veces se critica en cuatro paredes y no se sale a ver la realidad que ese es otro punto aquí mucho de la crítica al primer gobierno del FMLN es que falta más presupuesto que hay inseguridad la seguridad está pero también te crean una psicosis en los medios que es bien fuerte entonces cómo combatir estas ideas que si bien no es que sean descabelladas porque hay un problema pero cómo contribuyen en los medios también a poner en perspectiva el problema y hacer que también la gente se organice es importante ahora cómo hacer escuelas de periodismo que puedan tener periodistas que les guste investigar que les guste criticar pero que también conozcan en tu experiencia como pedagoga en diferentes lados cómo se puede hacer acá bueno yo no he pensado en la pedagogía del periodismo pero pienso que hay una pedagogía fundamental que es que la gente como tú decías vaya y vea y participe o sea cuando yo era directora de la revista yo era a pesar de ser directora tenía un subdirector que era el que se sentaba y editaba y yo estaba en los procesos era la Chile Hoy y luego Chile Hoy siempre fue Chile Hoy sí nosotros íbamos a los cordones industriales íbamos a los sindicatos íbamos al norte o sea yo me movía tratando de que la gente me dijera cómo percibía el proceso entonces yo creo que el periodismo bueno eso no le gusta mucho a los periodistas que defienden la carrera y yo entiendo que hay que defenderla pero el periodismo yo creo que es mucho más que una carrera formal yo creo que bueno y tú creo que también eres una periodista sin formación periodística porque si tú tienes las preguntas si tú tienes la inquietud si tú lo que quieres es ser puente de transmisión porque hay periodistas que lo que quieren es lucirse claro ser brillante periodista para mí siempre ha sido todo lo que yo hago un medio para que la gente pueda hacer la voz de los que no tienen voz o la voz de como fue Monseñor Romero Monseñor Romero fue un excelente periodista en el púlpito él decía yo le voy a dar la voz a los que no tienen voz ahora yo creo que Correa está haciendo una cosa muy interesante con respecto al periodismo que es lo que yo le llamo la pedagogía de la crítica al periodismo porque él tiene su programa semanal los sábados y tiene un tercio del programa dedicado a mostrarle al pueblo mira esto dice la prensa opositora esta es la realidad y entonces la gente ya sabe de que lo que dice la prensa no puede no puede tomarlo como una información veraz porque puede por lo menos queda la duda de que sea o no sea veraz ese distanciamiento crítico es fundamental crearlo pero entonces tenemos que crearlo con nuestra propia forma de hacer periodismo porque si no somos críticos nosotros y si no tenemos un distanciamiento de las cosas y si somos propagandistas y no periodistas porque ahí y por desgracia hay otro tema que yo no sé cómo se puede resolver pero mira nosotros cuando hicimos un video sobre el presupuesto participativo en Puerto Alegre lo hicimos con un equipo de Cuba que teníamos experiencia en hacer unos videos comunitarios muy buenos con un director muy bueno y yo dije esta experiencia que escribí un libro hay que filmarla porque yo creo mucho en lo audiovisual ¿no es cierto? y entonces les dije a los compas en Brasil bueno háganlo ustedes ustedes no tienen registros que se yo ahí de imágenes porque imagínate traer un equipo de Cuba a Brasil y resulta que los registros que tenían ellos de imagen eran el registro típico de la propaganda de la venta de productos tienen que ser spot de un minuto y medio o segundo o qué sé yo que es lo contrario de la educación popular o sea la educación popular requiere tiempo entonces ¿cómo hacer para ser atractivo porque ahí está el problema de la juventud que está muy influida por este tipo de tecnología ¿cómo hacer para no perder esa audiencia juvenil que es fundamental porque yo creo que sin los jóvenes no se pueden hacer los procesos de cambio y al mismo tiempo hacer una comunicación informativa lo más objetiva posible y educativa educativa que yo creo que es súper importante yo creo que aquí el director está peleando mucho con eso de quitarse ese molde ¿no? y lo que tú dices o sea hacer algo educativo que tampoco sea aburrido porque pues de alguna manera hay que hacerlo atractivo muy atractivo tiene que ser más atractivo y que llegue al corazón porque mira el director de cine nuestro lo bueno que tiene es eso o sea a mí no me gustan los documentales eso en que tú pones habla uno habla el otro habla el otro son puros discursos este hombre te llega al corazón yo creo que uno de los defectos de la izquierda ha sido ser muy racional ¿no? nosotros escuelas de cuadros libros y cosas y no el choque con la realidad la... entonces estos documentales tienen esa parte tú te emocionas tú llegas hasta llorar a veces porque el ex recluso que hace el consultorio médico de la familia con policía hay una experiencia en Cuba maravillosa de eso ¿no? cómo el ex recluso llega a construir porque le dan la oportunidad de trabajar ¿no? y se encuentra con que va a construir con el policía ¿no? y bueno hay lindas cosas así bueno yo me voy a tener que ir a un segundo corte el último en el tercer bloque vamos a hablar un poquito sobre a qué viene Marta Jarnet que si va a estar en la toma de posesión del profesor Sánchez Sereno o no si va a haber firma de libros esto vendrá a continuación después de esta pausa se nos ha ido como agua esta breve conversación con Marta Jarnet que hay mucho de qué hablar pero queremos saber bueno entenderíamos que se queda a la toma de posesión del profesor Sánchez Sereno y Oscar Ortiz el primero de junio es así es así me invitaron para eso y yo me vine antes porque porque hacía tiempo que no había seguido el proceso yo tengo un problema que cuando me meto en un país a hacer un libro me concentro en ese país y bueno quería ponerme al día en qué es lo que estaban haciendo aquí en El Salvador y sobre todo porque yo tengo la impresión de que el FMLN es la organización política más sólida de toda América Latina de todas las que yo conozco ¿por qué? porque porque primero ellos han continuado digamos entendiendo por ejemplo de que la organización política tiene que tener una disciplina tiene que tener una recibir o sea continuar educándose porque porque yo veo como que a pesar de lo electoral y de los puestos y de los cargos se ha mantenido el partido porque conocí a Chafique conocí su preocupación porque el partido fuera crítico porque fuera evitar la burocracia aunque él mismo haya caído en errores porque yo sé que lo han criticado a veces ¿no? yo creo que hay muchos elementos bueno conocido personalmente al compañero Leonel lo admiro muchísimo porque lo encuentro una persona tan sencilla nunca me imaginé que iba a digamos a ser capaz de ser presidente de la república y ahora mirando lo que ha hecho estoy impresionada digamos porque bueno yo tengo la experiencia de él como vicepresidente y como por ejemplo estuvimos con su equipo de educación viendo unos videos educativos o sea tiene tiempo para ese tipo de cosas le da tiempo a cosas que él considera importantes ¿no? entonces yo digo compañeros no por favor no me desilusionen ¿no? porque una de las cosas que es terrible cuando uno escribe sobre una organización es que después esa organización se divide tú tienes un libro maravilloso y uno de esos cuadros bueno Villalobos y algunos otros Facundo Guardado exactamente o sea es terrible ¿no? porque tú dices eran tan buenos esos compañeros pensaban cosas tan lindas ¿y cómo? entonces bueno entonces me vine antes por eso porque tenía la posibilidad de venir antes y quería conocer ¿no? y porque tengo dos ideas fundamentales que quería transmitir una estoy por azar de la historia empecé a hacer audiovisuales pedagógicos o sea filmo charlas en bloques de 10 minutos y cada bloque tiene preguntas ¿no? se proyecta un grupo de 60 tú proyectas 10 minutos de la charla sobre el socialismo del siglo XXI que son 22 bloques dividas a la gente la gente discute sobre el tema ¿no? una dinámica de grupo 10 cada si hay 60 se hace 6 grupos vuelves no se hace relatoría eso yo lo aprendí en la práctica porque es fatal la relatoría los relatorios nunca sino que se recogen dudas va al segundo bloque algunas dudas se resuelven otras quedan ¿no? entonces vas haciendo el curso sin profesor tiene gente estudiando puede ser una vez a la semana dos meses ¿no? y puedes tener este grupo estudiando este grupo y este y al final tú requieres de un experto que conoce la materia mientras tanto estás formando masivamente la gran ajuste que tenía el presidente Chávez era yo quiero que la gente está ansiosa de formarse nosotros sabemos y no tenemos profesores suficientes entonces esto es un yo le llamo curso de formación política sin profesor y la otra idea es formar en participación sin profesor haciendo documentales nosotros tenemos muchos en MEPLA el centro que yo dirigía en Cuba experiencias comunitarias exitosas que tú ves una película y ves otra película y otra película y la pregunta es ¿por qué esa comunidad tuvo éxito? y no tienes profesor tú aprendes de esas experiencias y es increíble como la gente dice ah mira ahí hicieron esto nosotros podríamos hacer esto otro etc entonces anotar en un papel ¿por qué tuvo éxito? y tienes ocho papelógrafos y ahí tú misma vas leyendo ah mira todas tuvieron un plan todas papá todas ¿están estos materiales disponibles? todo está en internet está por desgracia de memoria no sé pero ustedes pueden buscar en Google videos MEPLA MEPLA videos MEPLA junto MEPLA es Memoria Popular Latinoamericana junto videos MEPLA y ahí sale wordpress.com creo pero bueno la dirección exacta ahí está la metodología están todos los documentales y todos los audiovisuales pedagógicos ¿cómo hace Marta Harnecker? todos los libros en rebelión todos hasta el último libres para el que lo quiera en las diferentes biografías que se pueden leer con Don Google hay de 40 libros 60 libros 80 libros 82 libros ¿cuántos libros ha escrito Marta Harnecker y cómo hace para escribir tanto? tú sabes que yo estoy un poco perdida no sé más de 80 son pero no me acuerdo si son porque bueno lo que pasa es que yo escribo dos tipos de libros además de los libros ya como este que es más más contundente tengo dos tipos de libros los cuadernitos estos eran 12 libritos que cualquier escritor lo hace en uno tengo 12 y además los libros de testimonio que aunque es un trabajo hacer un libro de testimonio es distinto hacer un libro de ensayo entonces además he tenido siempre equipos de trabajo yo he trabajado con bueno primero aprendí una serie de macros en la computadora que me permiten enumerar párrafos hacer una serie de cosas que me hacen muy rápida la cosa bueno estoy usando el Dragon el sistema de dictarle a la computadora he tenido muy buenos equipos de secretarias ¿no? entonces realmente el libro es un trabajo colectivo no solo porque el producto está en los entrevistados que yo ¿no? sino porque además he tenido un equipo de personal digamos muy colaborador digamos que me ha hecho producir tanto y la necesidad yo no tengo una vida muy humana eso lo reconozco o sea no se la desea a nadie soy demasiado trabajólica decimos en Chile ¿no? no leo novelas yo digo que soy muy poco oculta pero bueno porque estoy siempre tratando me pongo los plazos no por las editoras hay autores que comprometen un libro antes de hacerlo yo no nunca me comprometo a publicar nada que no he hecho antes pero entonces viene tengo que terminar el libro porque está el aniversario de las FPL tengo que terminar el libro porque hay tal discusión en ese país y es importante esa cosa entonces yo me pongo los plazos y son muy autoexigentes muy terriblemente yo he querido parar ahora ya que tengo bastante juventud acumulada y te digo y ahora en este viaje yo venía a descansar un poco acá y conocer y te digo que cada vez la agenda se está transformando en todo el día y yo necesito tener un poquito bueno la vamos a dejar un par de días nada más descansar pero aquí me están escribiendo en redes sociales y me dicen que si va a haber algún espacio para sacar los libros de la biblioteca y poder tener el honor de tener tu autógrafo no sabes si te han preparado en la agenda algo así no sé que voy a ir a la universidad con un grupo el próximo miércoles creo pero bueno a lo mejor a los organizadores del programa le podían pasar la idea muy bien vamos a estar aquí anunciando en gente de opiniones para que usted esté atenta de sacar esos libros de Marta Harniker que tiene desde los años 70 80 90 y 2000 para poder tener la firma de la autora este es el último libro que has publicado esto se va a vender este libro yo le estoy o sea ya hay interés en publicarlo por la editora del FMLN porque este libro está apareciendo en los distintos países o sea va a aparecer en Bolivia en Chile apareció en España y yo quiero ojalá que en México yo te pido ayuda a ver porque realmente a mí no me interesan los derechos de autor a mí lo que me interesa es que las ideas lleguen y aún estoy planteando a los compañeros acá que lo dividamos en tres libritos porque es un libro un poco grueso y en Venezuela hicimos el experimento con uno anterior de publicarlo en libritos y entonces igual las entrevistas de Shafik había una idea de hacer un libro con las tres y por qué no hacer las tres separadas la entrevista con Shafik va a estar en octubre eso va a estar en octubre no sé si este ojalá también estuviese en octubre no sé cuál es la rapidez de publicación que tienen ustedes pero ahora se publica muy rápido cuando se quiere claro y además se puede buscar en internet bueno en producción me está diciendo que el tiempo se terminó agradecemos un montón que hayas venido aquí a los estudios de gente de opiniones esperamos que no sea la solamente sea la primera pero no la última vez así que muchísimas gracias y quisiera que dieras un abrazo a la audiencia no gracias a ustedes por invitarme y gracias al pueblo salvadoreño y a los compañeros del FMLN porque yo he aprendido mucho de ustedes que estén a la altura que no me vaya a pasar como en otros procesos en que yo registro cosas lindas y después ustedes las destruyen por divisiones o por personalismo o por lo que sea entonces la responsabilidad y la oportunidad que se tiene en este país es enorme enorme y yo digo una cosa mira nosotros tenemos que convencer por nuestra práctica nosotros tenemos proyectos maravillosos tenemos ideas maravillosas a veces no sabemos explicarlas a la gente esa es una debilidad nuestra pero muchas veces también con nuestra vida nosotros no estamos dando la imagen del proyecto que queremos porque somos personalistas porque somos autoritarios porque no somos democráticos y pluralistas etcétera yo creo que tenemos que pensar que la responsabilidad de este proceso está en cada uno de nosotros y en cómo nosotros enfrentemos estas grandes tareas que tenemos cada uno de ustedes responsable no vengan a criticar arriba o criticar al otro qué estoy haciendo yo primero bueno y les deseo muchísimos éxitos y voy a yo espero que todo lo que yo haga pues les pueda servir a ustedes para ir consolidando este proceso bueno Marta Harneker en los estudios de GEN TV Opiniones muchísimas gracias a usted por habernos tenido en sus pantallas y que haya conocido un poco más a nuestra invitada de esta noche el día de mañana a las 7 y una nueva entrevista muchísimas gracias por su sintonía esto es GEN TV el canal que te ve que te ve que te ve ¡Gracias!